Continuamos compartiendo más noticias. Representantes de Cruz Roja salvadoreña están preocupados por la reducción de donantes de sangre durante el periodo de cuarentena. El banco precisamente se encuentra sin reservas. Las unidades refrigerantes del banco de sangre de Cruz Roja lucen vacías. Las pocas bolsas de líquido que están almacenadas son de pacientes que por sus propios medios han buscado donadores. Esto ha encendido las alarmas de la institución humanitaria, ya que al quedar sin reservas, la vida de muchos salvadoreños puede estar en riesgo. No tenemos nada porque nuestros voluntarios, pues quizás por la misma pandemia, por el mismo problema incluso de la lluvia que han habido, pues se han escaseado, casi no vienen. Aunque siempre tratamos de estarlos llamando y los vamos a traer a su casa por medio de la ambulancia para que puedan tener accesibilidad, moverse y poder venir a donar. Pero aún así, siempre nos quedamos a hacer. Los efectos de la cuarentena domiciliaria y las recientes lluvias han reducido la cantidad de donadores en casi un 100%, según la doctora Patricia Zúñiga. Incluso, las campañas de donación que semanalmente realizaban en distintas empresas han tenido que suspenderse como medida de prevención. Por el mismo problema de la pandemia, ¿verdad? Que no se puede ver un acertamiento con estas personas tanto así, ya que ha aumentado la cantidad de infectados, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es que nosotros no podemos ir a traer sangre a las empresas que siempre tenemos nosotros, que nos ayudan, ¿verdad? Hacen el llamado a la población a tomar conciencia de la grave situación y sumarse como salvadoreños altruistas y donar su sangre para salvar a los pacientes que así lo requieran. Si usted tiene el deseo de salvar una vida a través de la donación de su sangre, pero por algún motivo no puede venir hasta las instalaciones de Cruz Roja Salvadoreña, puede llamar al 2239-4951 y solicitar el servicio de transporte sin costo alguno. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.